Ya vimos que es un divisor Ahora resulta que con cualquier número que tú tengas Tú puedes predecir Qué número puede dividir a ese valor Sin necesidad de hacer la operación para saber si es exacta o no Y a eso se le llaman los criterios de divisibilidad Entonces por ejemplo dependiendo del número que tú tengas Tú puedes saber si se puede dividir entre 2, 3, 4, 5, entre 6, entre 7, entre 8 Entre el 9 también, entre el 10 y entre el 11 Aquí voy a resaltar todos estos y el 9 y el 10 también lo voy a mencionar ¿Cómo puedo saber yo si un número se puede dividir entre 2? Ese es sencillo Si el número termina, el último dígito es par El resultado va a ser exacto en la división entre 2 Un número par, el 0 es par también Porque si termina en 0 es múltiplo de 2 también Entonces si termina en 0, en 2, 4, 6, 8 Son números pares y por lo tanto va a ser múltiplo de 2 Ese es sencillo Múltiplo de 3 ¿Cómo sé yo si un número es múltiplo de 3? Por ejemplo Mira que yo te voy a colocar acá 96 Mira que eso es un número par Es decir que lo puedo dividir entre 2 ¿Cierto? Pero si tú tienes un número que la suma de los dígitos Si tú sumas 9 más 6 Si la suma de los dígitos te da un múltiplo Mira que es importante ya manejar múltiplos divisores Si la suma de los dígitos te da un múltiplo del 3 3 por 5 es 15 Ese número se va a poder dividir por 3 Y el resultado es exacto Entonces para que se divida por 3 La suma de los dígitos tiene que darme un múltiplo de 3 ¿Hasta ahora? Bien Múltiplo de 4 Por ahí uno lee reglas y estrategias Pero yo prefiero mencionártelo de esta forma Si tú quieres dividir entre 4 La manera más práctica es sacar la mitad dos veces al valor Por ejemplo 96 Vamos a aprovechar ese 96 Lo quiero dividir 96 entre 4 Mitad de 96 48 Mitad de 48 24 Ya sacamos de una vez 96 entre 4 ¿Cómo sabes si la división es exacta? Lo que te recomendaría es Si tú le sacas la mitad dos veces Y el resultado es exacto Ya automáticamente se puede dividir entre 4 Y para sacar la mitad dos veces piensa en dinero Si piensas en plata se hace fácil 96 96 dólares 96 mil pesos 96 mil bolívares 96 mil Lo que tú quieras La moneda en la que tú manejes Entonces si piensas en plata mitad de eso ya es más práctico para saber cuál sería Si es difícil o no entre 4 Entre 5 Para saber si un número se puede dividir entre 5 Basta con tener el último dígito que sea 0 o 5 ¿Por qué? Si tú cuentas de 5 en 5 Mira que si viene 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Te das cuenta que todos los múltiplos de 5 van terminando en 0 o en 5 Y automáticamente si termina en 0 o en 5 es múltiplo de 5 Ese es sencillo ¿Cómo sé yo si lo puedo dividir entre 6? 6 TFA ¿Te acuerdas? Por el teorema fundamental de la aritmética El 6 es lo mismo que 2 por 3 Es el producto de dos números primos Como el 6 es 2 por 3 Para que se pueda dividir entre 6 Tiene que cumplir que se pueda dividir entre 2 Y también se pueda dividir entre 3 Por ejemplo el 48 48 ¿Se podrá dividir 48 entre 6? Piensa si es par De 1 Ya si el número es par va por el camino Que se pueda dividir entre 6 Pero la suma de los dígitos me tiene que dar múltiplo de 3 Tiene que cumplir las dos condiciones Por ende 4 más 8 es 12 12 es múltiplo de 3 48 se puede dividir entre 6 Siempre que tú quieras dividir entre 6 La suma de los dígitos tiene que dar múltiplo de 3 Y el número tiene que ser par Si yo te digo 97 será múltiplo de 6 No tiene sentido porque ya 97 es impar Y si es impar no lo puedo dividir entre 2 Y si no lo puedo dividir entre 2 No va a ser divisible entre 6 ¿De acuerdo? Bien Entre 7 Ese es uno de los más engorrosos supuestamente Pero ¿Cómo sé yo si un número se puede dividir entre 7 o no? Vamos a ver acá 224 No, eso es un número par Sí, ya sabes que el 224 es un número par Pero ¿Cómo puedes saber tú si ese número es múltiplo de 7? Lo que vas a hacer siempre es lo siguiente Vas a agarrar el número y te vas a olvidar del último dígito Ignora el último dígito Entonces, los valores que agarraste Que en este caso es el 22 Le vas a restar el doble del último dígito Ya cuando entiendes la técnica Es fácil decir 22 menos 8 Que es el doble de este Entonces mira que si 22 menos 8 El resultado de esto es 14 Si el resultado que te da es múltiplo de 7 Se puede dividir entre 7 Entonces, 224 sí se puede dividir entre 7 Porque observa que 22 menos el doble del último dígito Sería 14 Eso lo puedes hacer con cualquier valor Por ejemplo, mira 210 Si tienes 210 Sería el 21 ignorando el 0 Al 21 le restas el doble de 0 El doble de 0 sigue siendo 0 Y 21 menos 0 Da 21 ¿21 es múltiplo de 7? Sí 210 es múltiplo de 7 Y así puedes hacerlo con cualquier valor Para saber si se puede dividir entre 7 o no A partir de allí Vamos a empezar a hablar De divisibilidad por 8, por 9 y por 10 Que serían las más prácticas Sin necesidad de escribir mucho Si yo quiero por ejemplo dividir por 8 Si quiero saber si el resultado es exacto ¿Te acuerdas que hicimos para dividir entre 4? Para dividir entre 4 Para dividir entre 4 sacaste la mitad 2 veces Porque 2 por 2 en el denominador me daría 4 Resulta que el 8 es 2 por 2 por 2 Es 3 veces el 2 Es decir que tú puedes concluir que dividir entre 8 Significa Sacar la mitad no una vez ni dos veces Sino tres veces Porque el 8 es 2 por 2 por 2 Entonces tú agarras un número Si le sacas la mitad una vez Y sigue dando par Significa que puede dar otra vez la mitad Otra vez un número par Para saber si se puede dividir entre 8 Mi invitación es Sácale la mitad tres veces Si al sacarle la mitad por ejemplo A 222 Vamos a poner uno sencillo Vamos a poner uno sencillo Si le saco la mitad a 222 Daría 111 Y ya por ser la mitad de este 111 Ponerlo así súper feo Ya por terminar en un número Impar En 1 Ya no le puedo volver a sacar la mitad Es decir que 222 no se puede dividir por 4 Y por ende tampoco por 8 Pero si yo tengo un número Que al sacar la mitad Aquí me vuelve a dar par Por ejemplo 224 La mitad sería 112 Mira que le puedo volver a sacar la mitad A esto me daría la mitad 56 Mira que la mitad de 224 aquí Dividiste por 2 una vez Aquí dividiste por 2 dos veces ¿Puede volver a sacar la mitad? Si Por lo tanto se puede dividir por 8 Entonces dividir entre 8 Sacar la mitad 3 veces Hasta ahora Vamos bien ¿Cierto? ¿Cómo puedo saber si se puede dividir entre 9? Recuerda como era la división entre 3 Si la suma de los dígitos era múltiplo de 3 Para el 9 es lo mismo Si la suma de los dígitos ahora es múltiplo del 9 La tabla multiplicada del 9 Si me da 9, 18, 27, 36 Si me da el resultado de la suma de los dígitos múltiplo de 9 El resultado se puede dividir entre 9 División entre 10 Tiene que terminar en 0 Automático ¿Cierto? La última que vamos a trabajar hoy Es división entre 11 ¿Cómo puedo saber yo si un número es divisible por 11? Si es de 2 dígitos Por ejemplo Si es 22 33 55 Si el número se repite Y automáticamente por ser de 2 dígitos Es múltiplo de 11 De hecho este es 2 por 11 3 por 11 5 por 11 Pero si es de 3 dígitos ¿Cómo hago? Si es de 3 dígitos Por ejemplo 198 275 341 Estos 3 valores que te acabo de escribir aquí Que los acabo de inventar Tú puedes concluir sin problema Que son múltiplos de 11 Es decir Se pueden dividir entre 11 Si la suma de los extremos Te da el del medio Ese número es múltiplo de 11 Así 1 más 8 9 2 más 5 7 3 más 1 4 Todos esos números se pueden dividir entre 11 Y el resultado Cuando tú quieras dividir entre 11 Por ejemplo 198 entre 11 2 7 5 entre 11 3 4 1 entre 11 Los resultados son sencillos Son los extremos Siempre Si tú dices 1 más 8 es 9 La división entre 11 es exacta El resultado sería el 1 con el 8 Que me da 18 2 Y 5 me da 7 Entre 11 Sería 25 Ya sabes cuánto da este ¿Cierto? ¿Cuánto? Exacto 31 Que si este más este me da 4 La división entre 11 Daría 31 Esos por ahora son los criterios de divisibilidad De ahí en adelante Lo que hay que hacer es aplicar TFA Mira que utilizamos Son valores que están como los primeros 10, 11 dígitos Y por ejemplo Si me dicen ¿Cómo puedo saber yo si es divisible entre 12? 12 es 3 por 4 O 2 por 6 Si el número de arriba Se puede dividir entre los múltiplos de abajo El resultado sería exacto Entonces tú vas trabajando con el TFA Para sacar esos criterios de divisibilidad Y estos son Digamos los principales Los que se necesitan Ahora Cuando tú quieres un número primo ¿Cómo puedo saber yo si un número es múltiplo de un valor primo? Por ejemplo el 39 39 entre 13 Tú tienes que ver si 13 multiplicado por algún número Te termina dando ese resultado Pero hasta ahora Estos serían los principales Y los que son Más importantes Para el análisis de los ejercicios Y las operaciones Sin calculadora ¿Entendiste? ¿Te gustó? No olvides el like Comentario Campanita Suscribirte E ir también A epsilonpreu.com Para que veas los ejercicios Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.